Hola, soy Rikicita, tú no lo eres y esto es Riky por el Mundo. Ya hemos llegado, bienvenidos a Reykjavik en Islandia. Hemos llegado a Islandia, uno de los países que está ya más, más, más al norte de todo el planeta y rozando con el círculo polar ártico. Aquí son casi las 8 de la mañana, dos horas menos que en España. Y bueno, aquí lo tenemos ya todo preparado, como veis. Aquí está el puente por el que vamos a desembarcar. Y bueno, hoy vamos a estar aquí dos días, día y medio. Llegamos hoy, nos vamos mañana a las 4 de la tarde, zarpamos de nuevo hacia otra ciudad islandesa. De momento, hoy vamos a ver lo que llaman el círculo de oro de aquí de Reykjavik, en las que hay kaiseres, cataratas... No he ido con una excursión de estas organizadas porque es que van corriendo a todos los sitios. He decidido alquilarme mi propio vehículo para poder ir más tranquilo e ir a ver lo que yo quiero ir a ver exclusivamente. Por la tarde, si tenemos tiempo, nos daremos una vuelta por el centro de la ciudad para una primera toma de contacto. Por lo demás, os invito a venir conmigo a conocer Reykjavik. Pues ya estamos metidos en el coche, de camino hacia lo que llaman el círculo de oro. De momento, bueno, a mí me queda como una hora, hora y 20 minutos de camino. Y es esto. Por lo que a vosotros respecta, ya estamos llegando. Ya hemos llegado. Estamos en Heysir, o por lo menos eso es lo que ponen los carteles, o por lo menos no sé si se pronuncia así. El caso es que todo esto que he tenido detrás de mí me parece que está echando humo. Diréis, ¿está en un incendio? No, no es un incendio. Pero son pequeños géseres, vamos al más grande que hay por aquí por la zona. Pero esta es la zona de géseres, que el agua está saliendo como alrededor de entre 80 y 100 grados. Esto lo aprovechan mucho en este país de la energía geotermal, esta de la que tanto se ha hablado. Bueno, pues en este país y en estos países tan fríos se utilizan bastante este tipo de energía para poder calentar edificios, pisos, en fin, todo este tipo de cosas. Como podéis comprobar, ahí tenemos un pequeño géser en erupción. Fantástico, bueno, esta es una de estas pequeñas cosas de la naturaleza que hay que ver sí o sí. Como va expulsando agua poco a poco. Yo nunca he olido el azufre, huele un poco raro como alcantarilla, se podría decir. Pero bueno, a lo mejor es el azufre este que llaman, no, 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 o sea, desconozco realmente. A lo mejor es que es así como huelen las entrañas del planeta. Este es el más impresionante de los géseres que hay, por lo menos por aquí, por esta zona. He estado un rato mirándolo cada vez que ha entrado en erupción. Es impresionante ver la naturaleza en estado puro. Aquí le tenéis justo detrás mía. Esto es impresionante el ver cómo salta, cómo esparrama tanta agua. Luego toda esta agua te termina cayendo. Es impresionante ver todo esto. Me he quedado las tres o cuatro primeras veces anonadado mirándolo. Es impresionante la fuerza de la naturaleza, sobre todo, cuando ves cosas como estas. Esto es algo que hay que ver en directo una vez en la vida. O sea, hay que venir aquí o a cualquier otro geyser que haya en cualquiera de estos países nórdicos. Nórdicos, bueno, sí, de estos países están al norte. Pero es algo impresionante ver esto. Esto hay que verlo en directo. Pero de momento, si no podéis verlo, os dejo unas imágenes así un poquito más detenidamente para que lo veáis. Es impresionante ver esto. Y así, amigos y amigas mías, es como funciona la energía geotermal. Bueno, aquí en Islandia tengo entendido que hay algunos lagos a los cuales no vamos a llegar por falta de tiempo. En los que hay, voy mirando un poco para abajo porque está todo lleno de agua, obviamente, de soltarte para no tropezarme. Hay algunos lagos en los que son agua templada que viene del propio centro de la tierra. Y que incluso en pleno invierno la gente de la zona se va a bañar a esos lagos de agua caliente. Incluso en invierno están lagos de agua completamente caliente. Me gustaría haber visto esos lagos. Lo que pasa es que están ya muy en el centro del país y no voy a llegar hasta el centro. Voy a hacer un poco lo que es la costa porque, desgraciadamente, no hay tiempo para todo. Así que nada, de momento, lo que vamos a hacer, nos vamos a ver otro espectáculo impresionante. Una de las cataratas más conocidas, más cercanas de Reykjavík, que son las cataratas de Gulfos. Por lo menos así lo pronunció yo en castellano, no sé cómo se pronunciará en islandés. Hombre, no son las cataratas de Iguazú ni son las cataratas de Niágara, vamos a ver. Pero dicen que por aquí, por la zona, es de lo más impresionante que hay. Así que vamos a seguir viendo naturaleza en su estado puro. Obviamente, como en tantos sitios turísticos, pues está en la zona de compra de regalos, de recuerdos y todo esto. Y por cierto, es bastante Carislandia. Pero lo que me he encontrado ha sido unos potecitos. Y aparentemente están vacíos con... A ver, que me quito esto a la mano. Si os dais cuenta... Con aire fresco islandés de montaña. Bueno, pues por un módico precio. Al cambio, de unos 11 euros, tenéis aire fresco de Isalia. Aquí, en bote. Llegando aquí a las cataratas de Gulfos, ya estamos aquí. Os quiero enseñar un autobús. Diréis, pfff, ¿qué tiene de importante un autobús? Así en principio nada, es un autobús. Lo único que no sé cuántas veces habréis visto un autobús todoterreno. Es fantástico. Tenía que enseñaroslo. Esto es fantástico. Esto es para meterse aquí por cualquier camino. De las excursiones estas que hacen algunos. Ante nosotros, las cataratas de Gulfos. El espectáculo es impresionante. Para mí, que no he visto muchas. Insisto, no he ido a las más grandiosas que hay en el planeta, ¿no? Pero esto es otra de las muestras de la que la propia naturaleza, la fuerza que puede desempeñar, simplemente abriéndose camino entre montañas. Esto es algo que nunca había visto. Voy en el coche y me encuentro una manada de patos, como viene siendo en los dibujos y eso, cruzando la carretera. ¿Y ahora qué? ¿Habrá que dejarlos pasar los patos, no? ¡Madre mía! Pues por hoy parece que el día está hecho ya. Aquí a partir de las... Son casi las 6 de la tarde. Aquí a las 5 de la tarde empiezan ya a cerrar todo. Desconozco a qué hora empezarán. Supongo que empezarán muchísimo más pronto que en España, por supuesto. Así que nada, he vuelto. Voy a dejar ya el coche. Estamos ante el Norwegian Jade de nuevo. Esta noche hacemos noche aquí en Reykjavik. Así que nada, yo de momento, como parece que está el día un poquito fresco, ya sabéis lo que voy a coger. Me voy a ir a hacerme un ratito al Baño María. Así que nada, y mañana, ya sí, vamos a hacer una visita más turística por el centro de la ciudad. A ver qué nos depara el centro de la ciudad. Un lunes, un día, porque hoy además es festivo, un lunes, que ya es un día laboral. A ver qué tal se nos da en esta ciudad capital de Islandia. Buenos días, amanecemos en Reykjavik y vamos derechitos. Como ya os dije, hoy vamos a hacer un poquito el centro de la ciudad. Así que nos vamos derechitos a un museo, que dicen que hay cosas de vikingos y cosas de estas. Así que, porque los vikingos también tomaron esta tierra eslandesa. Así que nos vamos a dar una vuelta a ver qué nos encontramos. Estamos frente al museo Reykjavik 871, más menos 2. Las exposiciones que hay se refieren al año en el que fueron, del que están datadas todas estas cositas que hay por aquí dentro. En el año 872, más menos 2. 2 arriba, 2 abajo. Hablando de hace, pues eso, más de casi 2.000 años, que más dará un año arriba que un año abajo. Bueno, vamos a entrar a ver quién nos encontramos por aquí dentro. Dicen que es una de las mejores asociaciones que nos podemos encontrar en Reykjavik. Así que nada, vamos a darnos una vueltecita por el museo. Museo pequeñito, en el que te enseñan un poco cómo vivían los vikingos en esta zona. Es una sola sala. El centro tiene como la construcción, ¿vale? de un asentamiento que había aquí en la zona. Te muestro un poco a través de un mapa el resto de viviendas, por llamarlo de alguna forma, que había por aquí. Pero bueno, la construcción central es la que está justo en el museo, que levantaron el museo, alrededor de la construcción principal que había. Bueno, te explican un poquito. Todo eso sí me ha gustado mucho porque aparte de ser pequeño el museo es muy interactivo. Tiene un montón de pantallitas en las que puedes pulsar, puedes ver qué parte de la construcción, cómo era antes, cómo es ahora, cómo estaba hecho todo. En fin, los animales, dónde se guardaban, dónde no, con figuritas te van apareciendo por ahí. En diferentes luego salitas alrededor de la sala central. Bueno, pues te explican un poco, también, si esto es muy interactivo, cómo se iba construyendo poco a poco este tipo de construcciones, ¿no? Está muy curioso, muy bonito de ver, se ve rapidito, no es muy caro, porque una cosa que me he dado cuenta es que en Islandia todo es carísimo. Estamos frente a la iglesia de Reykjavik, esa iglesia, a pesar del tamaño, mucha gente lo suele denominar catedral. No tiene catedra esta iglesia, así que no deja de ser una iglesia, a pesar del tamaño y la esplenderosidad, como no se diga, que tiene este edificio. Fue construido al principio de los años 80, o sea, que lo que es antiquísimo no es, pero bueno, así que sí que resultan impresionantes. Pues ahí está, hemos entrado, hemos salido, hemos subido a lo alto de la torre. Vamos a seguir nuestro camino, nos vamos hacia el Perlán, se llama otro sitio, con otras vistas también, a mí me gusta mucho eso de ver la perspectiva desde lo alto de las ciudades, está a las afueras de la ciudad, no deja de ser un centro comercial, pero el cual tiene también como una especie de mirador, así que nada, vamos a aprovechar, nos vamos para allá, vamos a ver qué se puede observar, divisar desde aquel mirador, y vamos a aprovechar a comer algo por allí, a ver si ahí por fin encontramos algo de comida típica de por aquí de Islandia, o simplemente también de cara al turista, y ya sabéis, de cara al turista, pizza, hamburguesa, perritos calientes, y poco más, desde aquí como podéis comprobar, estamos viendo toda la ciudad de Reykjaví, un poco a las afueras, no estamos tan en el centro, se puede ver todo, el puerto, en fin, las afueras por el otro lado de la ciudad, la iglesia donde hemos estado antes, bueno, pues ya hemos comido, todo ha salido relativamente bien, puesto que, estoy mirando por abajo porque estoy bajando unas escaleras, todo ha salido relativamente bien, pues bueno, porque no ha sido muy caro, y se ha comido bien, me han puesto algo que al parecer por aquí es bastante común, es un pescado acompañado con unas patatas francesas, de esas que se comen con piel, y todo ya aderezado con una salsa de mantequilla, bueno, pues aquí ya estaba todo visto, así que nada, embarcamos de nuevo al Norwiyanjei, vamos para adentro, porque partimos, zarpamos, hacia otra ciudad, bienvenidos a Kureiri, a Kureiri es una ciudad que está en el norte, de Islatia, y es una de las más importantes, también aparte de Rekiavi, esta va a ser la parte más norte del planeta, al que de momento, vamos a llegar con el Norwiyanjei, yo creo que ya está bastante, estamos rozando, el círculo polar ártico, es más, no sé si la ciudad de Kureiri ya, está dentro, de lo que se considera como el círculo polar ártico, a las afueras, vamos a ver si nos vamos a entender, aquí puedes ver, como es agua, se emana directamente desde el centro de la tierra, sale caliente, y a través de esa catarata, se va directamente al mar, de ahí sale este humo, es impresionante ver este tipo de cosas, nos encontramos ante la iglesia de Kureiri, a Kureiri Kirka, o a Kureiri Kirke creo que se llama, o algo así, en fin, iglesia de Kureiri, viene a ser, por lo que he mirado la traducción, iglesia de Kureiri, no tiene mucho más, está ahí, en lo alto del monte, yo, si podéis comprobar desde aquí, la forma que tiene, o sea, la construcción, no sé si aquí en Isla, de toda la construcción, de todas las iglesias son iguales, pero viene siendo un poco raruna, más que otra cosa, o sea, parecida, yo lo encuentro cierto, parecido con la de, con la de Reykjavík, esta iglesia también es bastante minimalista, como la de Reykjavík, y me recuerda mucho por dentro, a las iglesias más antiguas, que vi en Boston, en Estados Unidos, por dentro me recuerda mucho, no es de madera, como son aquellas incluso, el olor que tienen a madera, pero la forma, la construcción que hay por dentro, los tipos de bancadas y todo eso, me recuerda mucho a lo que vi en Boston, esto, a pesar de lo que veis de la construcción, que parece muy nueva y esto, he visto dentro de unos carteles que está construida, desde el año 1940, se construyó aquí, en lo alto del monte, como podéis comprobar, ahí se encuentra el Norwegian, en lo alto del monte, bueno, pues se construyó, se construyó esta iglesia, vamos a seguir, vamos a ir a ver al jardín botánico, que dicen que es tan bonito, tan precioso para ver aquí, así que vamos a darnos una vuelta por ahí, bueno, pues esto, como no podría ser de otra forma, es un jardín botánico, o sea, como su propio nombre indica, seguro que una aficionada a la botánica, lo disfrutaría muchísimo más que yo esto, o sea que, pero sí que es un sitio, la verdad, es que muy bonito, en el que se puede sacar muy buenas fotos, para muestra un botón, y a pesar de sacar todas estas fotos, que bueno, son bastante curiosas, hay infinidad de plantas, tanto autóctonas, como traídas de otros lugares, también, lo que me he encontrado, que ha sido una de las cosas que más me ha impresionado, unas super margaritas, el superman de las margaritas, que os la dejo en esta foto, comparada con el pie, para que veáis más o menos el tamaño de, de lo que es la margarita, ¿no? Por cierto decir, como siempre los chinos, dando un poco por saco, o sea, luego decimos que nos quejamos, de que no nos dejan meternos en los sitios, pero es que aquí, yo ya he visto a más de uno, cogiendo así, de estrangis, alguna florecilla o algo, es un jardín botánico, es gratuito, nos dejan entrar gratis, no los tropeemos, porque si no, luego nos quejaremos, de que en todos los sitios, cobran por las cosas, normal, porque parece ser, que cuando uno paga, procura cuidar mal las cosas, no sé por qué, había visto por internet, un restaurante que se llamaba Strikit, y bueno, yo decía, bueno, para comer no está mal, aunque sea un poco caro, pero una cosa es que sea un poco caro, y otra cosa es que un primero, un segundo y un postre, te salga por entre unos 80, 90 euros, dependiendo de lo que estabas pidiendo, así que he optado por no entrar, obviamente, y nada, lo que voy a hacer, me voy a meter, que he visto por aquí, un fish and chips, así que nada, no lo he probado en mi vida, y hoy a ver si soy capaz de sentarme en una mesa, y no como lo que pasa en el Airwick, que aquello fue un sin vivir, comérselo así a mata caballo, así que voy a ver si, me meto aquí en el fish and chips, puedo cogerme una mesa, y puedo aprovechar mi fish and chips, tranquilamente, pues aquí no hay mucho más que ver, el barco está a puntito de zarpar, así que nada, estamos ya llegando al puerto, para embarcar de nuevo, y que me va a pillar un coche casi, para embarcar de nuevo, como iba diciendo, y bueno, y ya dirigirnos de nuevo, a Escocia, vamos a empezar a bajar, porque claro, ya más arriba, ya se al polo directamente, así que nada, para bajar ya un poquito, nos vamos a Escocia, nos vamos a Kirkwall, en las islas horcadas, pero bueno, de momento, esta noche, voy a ver si tengo suerte, que parece que está descubierto, y tenemos suerte de ver, algún tipo de aurora boreal, así que, veremos a ver, pues ya hemos llegado, estamos en las islas OVNI, ya hemos llegado a Kirkwall, volvemos, como ya dijimos, a Escocia, de momento lo que estamos haciendo, es una cola, esperando aquí, porque el puerto, el puerto donde, donde ha atracado el Norwegian Jade, está pues bueno, a unos 3, 4 kilómetros del centro de la ciudad, y había dos formas de ir, andando, o con un autobús gratuito que te ponen, así que he optado por, esa segunda opción, como es obvio, puesto que, como podéis comprobar, parece que está medio lloviendo, y como perdí, mi super poncho, que tenía en Reykjavik, pues habrá que aguantarse, y rezar, para que no llueva mucho, así que nada, de momento estamos aquí en la cola, esperando, todavía al lado, del Norwegian Jade, como podéis comprobar, para, bueno, para coger el autobús ahora, que nos lleve al centro, y poder disfrutar, de esta ciudad, que tenía tantas ganas de venir, como es Kirkwall, en las islas Orcadas, pues ya está, ya hemos llegado, al centro de la ciudad, como podéis comprobar, una ciudad, que mantiene, bueno, que la ves, y ya directamente, te consuelvan este tipo de construcciones, te vas a Reino Unido, aquí veis, pitan como en todos los sitios, está la gente muy nerviosa, está la gente muy nerviosa, así que nada, estamos llegando, a la catedral de San Magnus, que se encuentran por aquí, está situada, bueno, muy cerquita, donde nos ha dejado el autobús, así que nada, vamos a echar un vistacillo, a ver si nos permiten grabar algo, ya sabéis, que en casi ninguna iglesia, permiten grabar, y como sabéis, que yo soy muy bien mandado, pues nada, pues si no me permiten, pues no grabaré nada adentro, pero esta es una de las, de las catedrales, dignas de ver, la catedral de, de Kirkwall, porque a pesar de no ser muy grande, tiene muchísima historia, bueno, pues aquí, estamos en la catedral, es pequeñita, no es lo que nosotros conocemos, como una catedral, que la conocemos, como una, cuestión enorme, pero bueno, tendrá su catedral, de ello, por ello, es la catedral, es muy bonita, está llena de vidrieras, como esta, espectacular, sobre todo, la construcción, se nota, se puede hacer notar, del año en el que fue construida, y no solo el año en el que fue construida, sino el cómo fue construida, y por quién fue construida, o sea, esto, si te enseñan una foto de esto, ya te puedes hacer una idea, de que tiene que ser, por lo menos, por lo menos, por lo menos, escocés, ya a lo mejor no la zona, pero ya te imaginas un poco la construcción, digna de visitar, esta catedral, muy digna de visitar, sobre todo el cementerio exterior, que puede llegar a resultar, impresionante, nos encontramos, frente al palacio, al Earl's Palace, que se llama, bueno, el palacio Episcopal, por el nombre de, Earl's no sé qué, se llama Earl no sé qué, como el de la serie, me llamo Earl, pues bueno, esto fue el antiguo palacio Episcopal, junto a la catedral, se encuentra, ahora mismo, como podéis comprobar, de Dios mío, está todo derruido, son visitables algunas zonas, son visitables algunas partes, pero bueno, que te hacen, como un croquis, hay un dibujado, un dibujito, en el que te dice, para lo que servía a cada sala, bueno, está bien, otra cosa a visitar, a los que no os gusten las cosas, derruidas y derrumbadas, pues seguramente no os gusten, porque al fin y al cabo, pero los que sí nos gustan, este tipo de cosas, de cosas que formaron parte de la historia, bueno, pues siempre nos llama la atención, así que, lo tenéis justo al lado de la catedral de Kirkwall, de Lernds Palace, el palacio Episcopal, de la época. Llegamos de nuevo al Norweyan Jay, justo se pone a llover ahora, menos mal, que por lo menos el día, ha respetado un poquito, y por lo menos, bueno, nos ha dado tiempo de visitar, lo que es la, este pequeño pueblo, esta pequeña ciudad, de las Islas Orcadas, vuelvo a decir lo que he dicho ya varias veces, en los vídeos, que estos sitios hay que, o sea, vale, sí, venimos en un cero, y vemos un poquito, pero estos sitios hay que venir, y hacerse una buena ruta por dentro. Escocia, es uno de los lugares, de los que no descarto, antes o después, venir y hacerme una ruta con un coche, viendo sobre todo, con mucho más detenimiento, pues, todas las ciudades importantes, dentro de Escocia, ¿no? De momento es lo que nos toca, nos vamos, insisto, a Invergordon, a ver, si encontramos a Lagones, a ver si encontramos a Nessie, en fin, de momento es lo que nos espera. Pues ya estamos, ya hemos llegado a Invergordon, la primera reacción, aquí huele raro, no sabría definir el olor, pero huele raro aquí en este puerto, no sé, o sea, no es lo típico de cuando antes era un puerto, que huele como a pescado, ¿no? Como a mejillón, como a... no, huele raro, huele raro. En fin, que aquí lo que pasa, que bueno, el barco llega a Invergordon, una localidad relativamente cercana a Lagones, así que nada, de aquí nos vamos a trasladar, en autobuses a la zona del Lagones, ¿vale? que es donde está, bueno, pues la ruta, la famosa ruta de los castillos, por toda esta parte, así que nada, vamos a... es que huele raro, ¿eh? Es que... es que raro lo que huele, así que nada, que nos vamos a ver a Lagones, a ver los castillos que hay por aquella zona, el pueblo, el cual no recuerdo el nombre, Urkuznan, a mí es que me recuerda a los Urkai, estos de los diseños de los anillos, obviamente no se llama así, pero no, no he recuerdo cómo se llama, bueno, vamos de camino, vamos a subir en un autobús que nos lleve allí, e insisto, estarán así esperándonos. Pues la primera parada la vamos a hacer en el castillo de Codor, que no es Odor, como el de... como el de Juego de Tronos, no es Odor, es Codo, así que nada, veremos aquí al... que se supone que... donde estuvo antaño, en las Highlands, donde estuvo antaño el castillo de Codor, que sinceramente no tengo ni puñetera idea quién es ese Codor, pero... oye, ¿por qué se llama el castillo de Codor? Bueno, el pueblo que hay aquí al... al lado se llama Codor, me imagino que será por el castillo, ¿no? que estaría el castillo muchísimo antes que el pueblo. Y aquí lo tenemos, puesto detrás, mira, el castillo de Codor. Es un castillo que, bueno, la propia estructura te dice un poco de la época en la que es. He de reconocer que el castillo de Codor me ha desilusionado bastante. Por fuera está, por la construcción, pues está bastante bonito. Por dentro ha tenido tantas reformas que ya apenas parece un castillo. Ya lo que parece es una vivienda, por lo menos me da la sensación, porque por dentro de las decoraciones tampoco creáis que ha mantenido la esencia de la época de la construcción, no del castillo. De hecho, es casi todo relativamente nuevo. A mí, por dentro, me ha dado la sensación de que era una casa de personas adineradas de finales de los 60, primeros de los 70. Esto, aunque no lo parezca, es un... un laberinto. Y este es el laberinto del minotauro, porque este es el laberinto y ese es el minotauro. Así que nada, vamos a ver si... si conseguimos entrar en ese peligroso lugar que es el laberinto del minotauro. Bien, puñetera suerte a la mía. El laberinto está cerrado por mantenimiento, pero bueno, ya estamos en el lagones. Todo esto, ¿de qué es el lagones? Eso, esas ruinas son el castillo de Urquat. Esto de que hay aquí una catapulta no es algo casual, ya que esta fortaleza que estaba aquí junto al lagones, la única forma que pudo ser tomada fue tras un largo asedio con catapultas. Porque lo que es el lago lo tenía bastante controlado, la defensa del castillo. Así que lo único que pudo venir a través de todo por aquí, por los alrededores, es una constante bombardeo de catapultas. Fue la única forma que se tuvo de tomar este castillo fortaleza. Como podéis observar, las vistas del castillo son espectaculares. Y todavía no estamos en la torre aquella de allí, que es lo más alto. se puede observar, como podéis comprobar, todo el lago Ness, puesto que, bueno, estaba justo a la ladera, tiene una entrada que os la enseñaré junto a la que se podía desembarcar. ¿Qué es eso? Es Nessie. ¡Es fantástico! ¡Es Nessie! ¡Ojalá pudierais verlo! Se ha vuelto a meter para abajo. Es fantástico. Justo ahí estaba aparecido, asomado la cabeza. Es fantástico. Tenéis que haberlo visto. Estas cosas solo se ven una vez en la vida. Finalizando el día de hoy, lo que os puedo decir es que Escocia, o sea, verla así de piso y corriendo como lo estoy haciendo yo en este caso, hombre, está bien porque ve las zonas más turísticas, ¿no? Pero Escocia, al igual que Galicia, que Asturias, que Cataluña, tienen muchísimo que ver en el interior y con esto de que vamos de crucero, bueno, pues no podemos acceder mucho al interior. Abordamos de nuevo el barco que Invergordon nos despide así. ¡Adiós! Por cierto, nos queda lo último, Edimburgo, mañana solo vamos a estar 10 horas, así que obviamente en la ciudad vamos a tener que discriminar muchísimas cosas porque en 10 horas no da tiempo a ver toda la ciudad, pero bueno, haremos lo que podamos y a lo que nos dé tiempo. esto es una buena despedida, da pena irse, pero hay que hacerlo. Estamos en el centro de Escocia, estamos frente al palacio de Holyrood, que es donde se supone que viene la reina cuando viene a Escocia, bueno, pues es la residencia oficial. Ya sabéis y lo que no lo sabéis os lo digo, cuando la reina se encuentra, la reina de Inglaterra se encuentra en algún palacio tiene una bandera en lo alto. Este palacio tiene una bandera levantada. Desconozco si es una bandera que no está aquí o es la bandera de la reina que significa que está aquí en Escocia. La verdad es que no sé cómo es el símbolo, no sé cómo es la bandera de la reina. Parece que hay gente visitándolo. Vamos a ver si podemos entrar y en caso de que la reina estuviera aquí, bueno, pues es posible de que no, de que no nos dejaran entrar. Así que nos vamos a probar a ver si podemos entrar. Pues la bandera que hay no es la bandera de que significa, de que señal de que la reina está aquí. Al parecer la bandera que hace ver que la reina está en el palacio es una bandera que tiene una corona. La que está colgada, bueno, es una bandera de aquí de Escocia. vamos a conseguir entrar al palacio de Holyrood. Vale, obviamente este palacio tiene que estar modernizado, que es lo que hablaba el otro día del castillo de Codor. Tiene que estar modernizado porque si aquí vive la reina, hombre, tengo claro de que no vamos a entrar en los aposentos reales, desde luego. Pero, hombre, tiene que estar modernizado porque, bueno, si es zona de residencia de la reina de Inglaterra, bueno, pues, entonces, tiene que estar. Pero, bueno, está bien ver también el castillo cuando es una residencia en uso, que no es algo que anda ya en desuso, o sea, una residencia real en uso, también está bien verla, ¿no? Dentro no, pero donde sí podemos grabar es aquí en la, bueno, derrumbada, destruida, llamadlo X, abadilla de Holyrood. Madre mía. Casi tenemos una acción en directo en cuanto hay justo los restos de la abadía. Bueno, esta fue la abadía donde venían a rezar los reyes que están en el propio palacio, que lo tenemos pegado ahí fuera, se ve, o sea, está aquí pegado, de hecho, hemos entrado directamente desde la puerta del palacio, ¿no? Ya sabéis que los reyes tenían acceso directo a este tipo de cosas. Es bastante impresionante ver lo que queda de la abadía, a intentar imaginarse lo que había aquí o cómo podía ser la abadía de Holyrood. La verdad es que impresionaba bastante en el momento que sales del palacio, no sabes dónde vas a llegar, ves un poco de luz, sales por la puerta y te encuentras con esta enorme construcción ya semiderruida, pero bueno. Nos vamos, vamos a dejar pendientes los jardines porque, como ya he dicho en varias ocasiones, andamos de tiempo muy justito y los jardines es algo de lo que yo personalmente puedo prescindir. Muy recomendable esta visita al palacio, castillo, como lo queréis llamar, de Holyrood. Esto está al final de la Royal Mile, de la Royal Mile, de, vamos, la Villarreal, de Edimburgo. Nos estamos acercando al castillo de Edimburgo, algo que no debe faltar en una visita a la capital escocesa. Así que nada, vamos a darnos una vuelta y a ver si, como mínimo, está tan bien como el palacio de Holyrood. Esto es más grande de lo que yo me pensaba. El tiempo apremia y todavía nos queda incluso la catedral de Edimburgo, es que no va a dar tiempo más hoy. Esto, el castillo de Edimburgo es enorme, muchísimo más grande de lo que, de lo que me pareció, de lo que yo me pensaba. Así que nada, hay muchísimas cosas que ver dentro del castillo. Es como una pequeña ciudadela con un montón de cosas para ver, para fotografiar, para... En fin, estamos sin tiempo, así que es lo malo que tiene que venir en cruceros. Hay que volver, hay que volver a esta ciudad. No obstante, vamos a decir si nos da tiempo a la catedral, por lo menos, que la tenemos aquí al ladito, a la catedral de Edimburgo. Muy recomendable el castillo de Edimburgo, pero claro, preparad unas pocas de horas toda una mañana solo para esto, porque hay tela. Por cierto, si permitís una recomendación, Edimburgo es una ciudad que en un solo día, en unas horas, como yo he estado, es imposible de ver. Más de tiempo, como habéis podido comprobar, a muy poquito. Es muy grande y hay muchas cosas que ver. Así que nada, es lo que en Edimburgo. Edimburgo, lo que he hecho hoy, básicamente, ha sido una toma de contacto, porque tengo que volver con más tiempo, varios días, para poder ver la ciudad como se merece. por ahí están sonando unas gaitas, nos están despidiendo, como al igual que pasó en New Haven, con gaitas y tambores, que están allá al fondo y no los vamos a ver, pero bueno, ahí están. Esto es Escocia, esto es Edimburgo. En el último día de navegación, con solecito y buena mar, que no se mueve mucho el barco, mira, aquí disfrutando, está la orquesta tocando allá al fondo y aquí están haciendo algunos juegos con, o sea, son juegos un poco, bueno, normalitos, tampoco crees que, pero bueno, aquí estamos, nos estamos entreteniendo bastante y también están poniendo unos aperitivos, que mirad, aquí tengo yo mis cositas, así que, oye, echando aquí, el último día, en el crucero, regresando a Southampton, que no podría tener un final mejor, buena mar, buen día, buen sol, buena hamaca para tumbarse y buen aperitivo, que más se puede pedir. Son las 7 de la mañana y ya hemos llegado donde comenzamos, en el puerto de Southampton, esto se acaba aquí, yo de momento lo que tengo que hacer es irme hasta Londres y desde Londres cogerme un vuelo que me lleve de vuelta a casa a Madrid, así que nada, espero que os haya gustado toda esta transformación, que hemos compartido juntos a través del Norwegian Jade, por Noruega, por Islandia, por Escocia, pero bueno, todo en esta vida tiene un final, así que, esto de momento se acaba de aquí, este en concreto, espero hacer más y bueno, que ha sido un placer estar con todos vosotros, os voy a dejar con las vistas de aquí, del puerto que tenemos en Southampton, por lo demás, ya sabéis, dadle muchos likes y por supuesto, y por supuesto, ¡se les permite! de... 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 ¡Gracias!